Ahora también tenemos a un par que han creado un par de esas cosas que dejan huella, que te hacen marca y estás obligado a hablar siempre de si es el tipo que hizo aquello. Hay un par de spots que han hecho los siguientes ponentes, son Tony Segarra y Jorge Martínez, vienen de Germinal, empresa, agencia invitada, y pues bueno, Jorge Martínez hizo lo de las pastillas contra el dolor ajeno, que es un pedazo de campaña, yo creo que es tan buena que la puede presentar otra vez y funciona, yo creo que todavía está, no sé. Y bueno, Tony Segarra, tengo entendido que hizo el anuncio de BMW de la manita por la ventanita, qué idea, esto curioso de las ideas y su sencilla, ¿cómo lo diseño? ¿Cómo lo diseño? ¿Qué tal tus vacaciones, Tony? Joder, vacaciones, tío, está corrando. Bueno, pues no sé si el patrocinador para esta cinta, si lo hay, pues lo veremos en el vídeo, que para eso está, sabéis que los vídeos son una buena forma de difundir información. El caso es que quiero que recibamos por parte de la agencia Germinal los siguientes conferenciantes, a don Jorge Martínez, a don Antonio Segarra, Benvinguts. Gracias. 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 No. A mí sí me interesa una cosa que hemos hablado muchas veces. En realidad aquí estáis haciendo de mirones de la conversación privada. Es un poco como el AVE porque la gente habla de conversaciones privadas en público. A mí una cosa que me interesa sobre todo a partir del conocimiento de dos amigos. ¿No? Es un poco como Billone, ¿eh? Que es, como sabéis, el dueño y el director creativo de dimensión, que hace estas campañas en su escaltel. Me doy cuenta de que los tiempos modernos de la publicidad que exigen un profesional multidisciplinar, colaborador, capaz de liderar procesos complicados, complejos, ahora lo veíamos con Alfonso, esa necesidad de colaborar con entes y con gentes y con talentos muy distintos que a lo mejor en algunos casos ni siquiera entra en la publicidad. Esto en los mercados pequeños se produce de un modo natural. Es decir, en Murcia o en San Sebastián, los que trabajáis en esos mercados estáis obligatoriamente forzados a diseñar, a escribir, a trabajar con la radio, a hacer de todo y a saber de todo. Y al final os constituye en un tipo de profesional mucho mejor adaptado a los tiempos modernos que seguramente el de Madrid y Barcelona, que ha acabado en una cosa que a mí me inquieta mucho, que es esta especialización, que ha acabado haciendo determinadas cosas concretas, que al final seguramente es incapaz de ver el proceso globalmente, como un todo. Yo, en mi caso, desde luego, eso que durante mucho tiempo fue un hándicap se ha convertido en una ventaja. Yo creo que yo soy consecuencia, efectivamente, del lugar en el que trabajo, que me ha llevado a trabajar en Montegerminal con 23 años. O sea, era realmente una persona con muy poca experiencia profesional, pero realmente con el paso de los años me he dado cuenta que realmente lo que más me ha marcado a mí no ha sido tanto el contexto que también, sino mi formación. Yo no estudié nunca publicidad, yo soy diseñador gráfico y en lugar de estudiar una especie de, se llamaba escuela de artes aplicadas, oficios artísticos, que era un lugar muy raro, donde te hacían pasar por cerámica, por ofrecería, por diseño, dibujo, delineación, un montón de disciplinas, y al final pues me he decidido diseñador gráfico porque era lo que más me llamaba la atención. Yo empecé a estudiar en esa escuela con 14 años, ni siquiera tengo bachillerato. Yo estudié EGB y con 14 años decidí que me iba de casa y que me metí en esta escuela porque me apetecía, ¿no? Y eso me ha marcado profundamente. Esa contaminación disciplinar, de alguna manera, ha hecho que yo tenga una manera de entender la comunicación, efectivamente, muy poco endogámica. Yo creo que los diseñadores tengo cierta obsesión por el concepto. Claro, pero es que eso me lleva a esa reflexión. Es decir, es una reflexión que sabes que hago mucho. Al final, el diseñador gráfico, primero, no entiendo la separación. O sea, no entiendo la separación brutal que siempre ha existido entre el diseñador gráfico y la policía. No me ha podido entender. Me he hablado de muchos de mis amigos diseñadores gráficos. Ya sabéis que se sabe que me gustaría ser diseñador gráfico de mayor y no lo sé jamás, porque no tengo esa capacidad de diseñador. Pero bueno, no entiendo la diferencia porque al final es lo mismo. Y luego es verdad que esa formación de la que hablas y la formación en diseño gráfico también te prepara mucho mejor para la comunicación actual que las universidades o los cursos de porfolio que normalmente se trabajan y normalmente están en el mercado, ¿no? Porque es verdad que el diseñador gráfico es un ser obsesionado con el concepto y la publicidad actual tiene que partir necesariamente de conceptos potentes que nos permitan trabajarlo en formatos diferentes y en lugares diferentes y en tiempos diferentes del consumidor, ¿no? Pues yo, si a la obsesión del concepto, que es clara y es una cosa yo creo que lleva aparejada siempre la figura del diseñador gráfico, le añades, efectivamente, trabajar en un contexto muy hostil para la creatividad porque, como decía, cuando nosotros empezamos a trabajar era un mercado muy hostil, con muy poca tradición. Sería tradición de diseño, pero no era para nada tradición de comunicación, porque bueno, eso nos abocó a buscaros la vida, ¿no? Que eso me lleva a tener otra frase de Charán, ¿no? Que es innovación, es buscarse la vida, ¿no? Es una definición muy distinta de lo que normalmente definiríamos, como definiríamos innovación y con lo que ya me siento, efectivamente, muy reconocido, ¿no? Yo, toda mi vida buscándome la vida, siempre he tenido poco presupuesto, siempre he tenido que hacer una labor muy didáctica con respecto al cliente y eso, de alguna manera, me ha preparado para este escenario actual en el que se encuentra un poco la comunicación, donde yo la encuentro bastante como pez en el agua. O sea, para mí, la complejidad, para mí, todos aquellos aspectos que hacen que la situación actual sea compleja, para mí es algo como muy natural porque lo llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Y que con respecto a la situación actual, antes, Jeb decía que siempre decimos que es maravillosa, ¿no? Es verdad, lo decimos muy claro, lo decimos poco, que es maravillosa, ¿no? Tratamos de animar diciendo, es una situación, es un momento especialmente emocionante, y lo es, y lo es. Es verdad que el día a día ha escudido, pero siempre lo fue, que no nos engañe, ¿no? O sea, hace 20 años, trabajar en una campaña de cualquier cliente era igual de complicado y difícil que ahora, seguramente con otras dificultades, ¿no? Pero, realmente, el momento actual es apasionante hasta extremos poco comprensibles y que serán poco comprensibles cuando dentro de 40 años pensemos, hostia, es que vivimos aquello, ¿no? Estábamos en el medio del fregado, ¿no? Yo siempre te pongo como ejemplo de que, sobre todo en un mercado como este, tú has eliminado las excusas, ¿no? Bueno, un proyecto como las pastillas de Médicos sin Fronteras, de pronto, nadie que trabaje en un mercado pequeño, o nadie que esté empezando, o nadie que haya salido de la universidad, tiene ya la excusa para decir, es que no me han dado una oportunidad, ¿no? Porque yo te la creaste tú, te la montaste tú, trabajaste dos años como un perro ahí a lo bestia, yo viví esos dos años muy de cerca, y ya se ha acabado realmente con las excusas de cualquier becario, de cualquier trainee que llega a la agencia y dice, bueno, es que estos momentos son muy complicados porque yo tengo las oportunidades de la excusa, ¿no? Toni fue de las generas personas a las que me conté una vez subiendo a tu casa o así en la excusa esta, que cuando te tuve una idea, se con las pastillas. Pastillas es un caso bastante extraordinario, ¿no? Debo decir, pero que creo que no es replicable y que creo que tiene mucho que ver conmigo. O sea, yo me veo muy reflejado en el caso de pastillas, pero ya no solo de un punto de vista profesional, que también, porque yo además de ser diseñador obsesionado por el concepto y pastillas, que es ante todo y sobre todo el concepto, además de tener una visión como muy multidisciplinar o muy contaminada del trabajo de la comunicación, y pastillas también es un proyecto difícil de definir, ¿no? Porque por un lado podría ser un trabajo de producto, de marketing, de comunicación, entendido, de una manera más convencional, pero tiene el spot, tiene gráfica, un trabajo realmente amplio. Sobre todo creo que es un proyecto que tiene que ver conmigo personalmente, ¿no? En el sentido de, yo sobre todo soy un hacedor. Si hay alguna característica que a mí me define, con la que yo me encuentro cómodo, no es tanto una cuestión de talento, es algo de talento en todos lados y aquí hay muchísimo talento. Mi gran virtud es sobre todo esa capacidad de hacer, ¿no? Y pastillas es sobre todo una historia de esfuerzo, de lucha, de superación, de llegar hasta el final. Que eso es lo que yo noto muchas veces, que falta ese espíritu en las agencias... Pero es que tengas que explicar esto es lo ridículo, ¿no? Es como si no fuese todo en la vida una cuestión de esfuerzo y de trabajo y de... La verdad es que no son las ideas, sino estar dispuesto a buscar la manera de que esas ideas se hagan realidad. En mi caso yo convertí pastillas en un reto personal que tenía que sacar adelante como fuera, ¿no? Porque no solo sabía que era una gran idea, que merecía la pena dedicar ese esfuerzo, sino que sobre todo en pastillas sabía mucho de mí, ¿no? Esa sensibilidad social, ese compromiso que yo siempre he tenido desde niño. De alguna manera pastillas me permitió reencontrarme con ese Jorge más íntimo, ¿no? Entonces, bueno, se dieron como esas dos circunstancias, que acabaron cometiendo eso un poco en un proyecto realmente muy bestia, ¿no? Pero porque tiene una carga personal muy fuerte pastillas, ¿no? Hasta por lo que a mí actualmente me ha abierto un poco los ojos, ¿no? Y estoy dispuesto incluso a dedicar durante toda una parte de mi tiempo a ese camino social. Sí, que sería interesante hablar de esto, ¿no? Porque antes Jim también hablaba de la financiación de las marcas de... Yo creo que hablaba de un concepto muy interesante que cuando lo trasladamos a marcas queda como más feo, eso es lo de la responsabilidad social corporativa, pero yo creo que la responsabilidad como concepto es el tema de nuestra época, ¿no? Esa época del hiperconsumo y esa época de... Esa sociedad líquida que en realidad es una categoría, una etiqueta de Bauman, no de Lipovetsky. No ves que habla del hiperconsumo, de hipermodernidad, ¿no? Y en este contexto, a lo que el mercado de entender es precisamente a... O sea, a lo que las marcas deben entender en un momento de caída, sobre todo de las ideologías, de las religiones, de los absolutos, ¿no? De la complejidad máxima, es a tratar de ser una comunidad irresponsable, ¿no? Es decir, yo creo que la gente hemos girado un poco la cara a las marcas. Nos hemos vuelto a hacer las marcas ante el vacío, seguramente, de la política, de todo lo demás. Es decir, oiga, pero ¿y usted, aparte de venderme la Coca-Cola, va a hacer algo más? O sea, ¿por qué hace las cosas? Sí, las marcas tienen que tener una actitud. Y ahí se nos aparece una necesidad clara que tiene que ver también con el producto, y que tendrá que ver con el producto. O sea, hasta ahora la responsabilidad social ha sido... Bueno, ya soy marca y también hago el bien, ¿no? Y hago el bien de una manera lateral, ¿no? A partir de ahora, yo creo que tiene que ser... Yo, como marca, con una posición del mundo, con una visión del mundo, esa visión del mundo, ¿cómo ayuda a que ese mundo sea mejor? Y de ahí volvemos otra vez al concepto y volvemos otra vez al producto. O sea, ¿por qué estoy aquí, no? Porque... Eso lo vemos ahora mismo en las campañas que a todos nos gustan. En realidad todas tienen un componente social importante. Este Aliencance había claramente un... Se percibía el buenismo, ¿no? Era un regreso a contar historias reales, era un regreso a contar historias que tengan valor, ¿no? Y que sean ejemplares. Pero eso es bueno, ¿no? A mí me parece que las marcas tengan desafortunos. Es que, además, la sociedad se lo va a acabar reclamando. O sea, que no puedes permanecer de espaldas a esa realidad, porque, al final, tu consumidor y el público te lo va a acabar eliminando. Eso no lo hace. Sí, me está reclamando. Y yo estoy lejos de creer eso que decimos tantas veces, que el consumidor tiene el control. No porque no lo tenga, sino porque no le importa. Es decir, el consumidor no está preocupado por su marca de salchichas en Franjo ni quiere mantener una conversación con un detergente. Esto es una cosa completamente absurda. Pero sí está claro que tiene esas herramientas para, cuando no está de acuerdo con algo, mostrarlo. Eso lo hace, ¿no? Y, por tanto, las marcas van a tener que vivir con la realidad de que lo que hagan será auditado. Hasta ahora se podría ser opaco, ¿no? Es curioso que te lo preguntaban en un taller que vi de comunicación social cómo las marcas cada vez se parecen más a ONGs y las ONGs se parecen cada vez a las marcas, ¿no? O sea, las ONGs, por la situación actual de crisis, porque había efectivamente muchas bajas de socios, porque han perdido sus pensiones, están dando un paso, digamos, una vuelta de tuerca y cada vez hacen campañas más duras, ¿no? Más tácticas, que buscan en un porcentaje altísimo en las ocasiones buscar ese ganar dinero rápidamente y cómo las marcas acaban pareciendo de ONGs en cuanto a su discurso, ¿no? Esto, no sé si estabas aquí el día, me acuerdo que en el IED una vez en una conferencia de Fader Apolo, del arquitecto, mostró esos dos chats que luego yo he copiado, aunque siempre cito la fuente, donde él hablaba de que pertenecía a una generación que es la mía, básicamente, la de los sesentas, los conocidos los sesentas, que es una generación apolítica, ¿no? Una generación que nace en un momento ya de consumo claro, de desideologización, ¿no? Y él decía, bueno, pues la generación de mis padres tenía esos referentes que eran ideológicos, ¿no? Gandhi, Luther King, Kennedy, Fidel Castro, el Che, ¿no? Y, en cambio, nuestra generación, los referentes de nuestra generación son Ortega, Ezara, ¿no? Branson, el fundador de Ikea, Steve Jobs o Bill Gates, ¿no? Y el tipo decía, curiosamente, los que realmente han acabado cambiando el mundo, si esto es segundo, ¿no? Es decir, aquellos que con una vocación empresarial, porque está claro que había una vocación de ganar dinero, realmente, pues, abolieron las fronteras, construyendo low cost en los aviones, crearon lo que hoy entendemos por ordenadores personales o por software personal, crearon la democracia de la moda, ¿no? Es decir, tipos que realmente, o Ikea, ¿no? Que es una auténtica revolución social. O sea, gente que realmente ha cambiado el mundo, que entendemos, a partir de marcas, a partir de empresas, a partir de ganar dinero. Por tanto, esa idea del consumo... A mí, cuando hablaba del consumo 3100, me acordaba mucho de una conversación con alguien que me decía, es que el consumo... Para que hubiera hiperconsumo, lo primero que hubo que hacer... No solo... O sea, está claro que el hiperconsumo procede de la posibilidad de fabricar excedia, ¿no? De fabricar masivamente. Pero lo siguiente que tiene que haber es dinero en los bolsillos de la gente, porque no había dinero en los bolsillos de la gente. Y, por tanto, lo primero que hay, que hace el industrial y el empresario, es pagar mejor. Por tanto, el consumo, digamos, responsable, no es este hiperconsumo en el que nos hemos metido y que tiene unos límites y que hay que regresar a algún lugar, pero el consumo, de algún modo, no deja de ser un invento reequilibrador, ¿no? Yo necesito que este tipo tenga dinero porque, si no, no compra lo que yo produzco. Y si no le doy dinero... Entonces, es una manera de que, al final, digamos, los fluidos se crian mínimamente, ¿no? Yo otra cosa que le decía a esta gente, que eran, sobre todo, ONG, lo que tenía delante es que las ONG tienden a ver a las marcas como demonios, ¿no? Como un poco... Y yo le decía que tenían... O sea, primero que están abocadas a colaborar en la residencia, porque ese papel, digamos, de social lo empiezan a ocupar, efectivamente, las marcas y, si las ONG se descuidan, realmente pueden llegar a tener un problema de competencia, ¿no? Pero, sobre todo, me parece que tenían mucho que aprender, también, en cuanto a la manera de trabajar, ¿no? La profesionalización que encontramos en las marcas y las ONG muchas veces no la ven. Eso me lleva un poco a la innovación, ¿no? El concepto de la innovación que es... O sea, si Pastillas ha supuesto una revolución en el sector, que lo ha supuesto, ¿no? Más allá de que ha sido un éxito social y creativo, sobre todo y ante todo, creo que Pastillas ha sido una revolución dentro de lo que es el propio sector, llamado Tercer Sector, en la manera de comunicar, ¿no? Ha venido a decir que se pueden hacer cosas de una manera distinta, ¿no? Y que, sobre todo, es un sector que necesita innovación, necesita innovación, ¿no? Sí, en la... Sobre todo en la capacidad... En lo que es más... En lo que es la capacidad recaudatoria, ¿no? Eso es lo que realmente transforma... No, hasta ahora las ONG, lo que buscaban es socios y Pastillas no buscaba socios, sino que buscaba de una manera fácil y directa de poder ayudar y de poder enfatizar como un problema, como el dolor ajeno, en un lugar adecuado como era la farmacia, ¿no? Y, por lo tanto, ha supuesto un canal inesperado de entrada de recursos de casi 5 millones de euros en un momento en el que, efectivamente, es muy complicado gastar recursos, ¿no? Más allá del éxito o de la notoriedad que medio hemos alcanzado con Pastillas, incluso... Hay repercusiones mediarias que han podido tener proyectos. Lo que me lleva a una cosa que ayer hablabas con Ángeles y en la cuestión muy pesado, pero que quiero ser muy pesado porque me parece que es muy fundamental, que es que la... Esto que nosotros llamamos creatividad y la que nos apropiamos, nos llamamos directores creativos, porque aquí todo el rato estamos hablando de creatividad, por todas partes aparece este adjetivo. En nuestro caso, es decir, la creatividad es un instinto humano y una necesidad que tiene que ver mucho con los problemas y con solucionar problemas en algunos casos dramáticos, eso que dice Ferran de buscarse la vida, pero nosotros usamos esa creatividad para conseguir objetivos. Es decir, nosotros somos de oficio vendedores, vendedores de alpargatas y vendedores de alfombras y de esos que salen en las ferias con la furgoneta y te empiezan a contar storytelling del bueno y te venden cualquier cosa. Obviamente utilizamos la creatividad, desde luego, como el ama de casa lo ha utilizado para el fin de mes y como el financiero lo ha utilizado para el joder no lo hemos dado. Pero nosotros, digamos, esa creatividad de la que tanto hablamos la tenemos que aplicar siempre en función de unos resultados que son los que consiguen, por ejemplo, pastillas. Y que es lo que hay que destacar y que es lo que tenemos que decir. Es decir, en este momento de, digamos, de clientes asustados, preocupados, con problemas graves, nosotros deberíamos decirles, oye, que yo te puedo ayudar. Que yo te puedo ayudar de verdad. Es decir, que lo que yo sé hacer es vender y lo que tú no estás haciendo ahora es vender. Por lo tanto, hablemos, ¿no? En cambio, yo creo que esa cortina que hemos interpuesto en medio, que es la creatividad, hace desconfiar, ¿no? Este tipo, a lo que viene, realmente es a ganar un león, ¿no? Oye, viene. Pues si a mí me gusta mucho. Una manera de solucionar eso yo creo que tiene que ver también con la remuneración. Yo creo que si en vez de trabajar por un sueldo, por un fee, empezamos a trabajar también por un variable, la cosa cambiaría. De eso, a lo mejor, 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 lo hago mucho, ¿no? Porque ellos se gastan una pasta infame en face to face, ¿no? A mí me parece una cosa, no sé, que me gasta un poco de deriva, ¿no? Hay un NG que me consta que se gastan dos millones de euros al año en captación vía face to face, que no deja de ser contratar a cinco estudiantes universitarios que se quieren sacar unas perrillas extra, que van por la calle evangelizando, pero ahí llevan el chaleco de Cruz Roja, ahí van a ir de Plan y pasado ahí van a ir de Arnur, ¿no? O sea, que estás dejando tu marca en manos de, realmente, de gente que no cree en lo que hace, que no hace exclusivamente por sacar su nivel, ¿no? Pero las empresas que gestionan los face to face se llevan un porcentaje de la captación, un porcentaje más importante, ¿no? Entonces, o sea, si yo, en una campaña, ayudo a captar X socios, ¿por qué no te pagas? No te pagas el texto face, ¿no? Pues, obviamente, ganaría muchísimo más de lo que gano, digamos, remunerándome de una manera convencional, ¿no? Y yo estoy dispuesto a sumer ese riesgo, ¿no? Lo que pasa es que las marcas le dan como miedo, ¿no? Pero si tú vas a un cliente y dices, oye, si yo te duplico tu porcentaje de ventas y estarías dispuesto a dar un porcentaje X de esas ventas, lo normal es que el empresario le diga, sí. La remuneración es el gran, es un tema aburrido, creo. Es el problema del gran problema del oficio en estos momentos y siempre, ¿no? Digamos, yo creo que en estos momentos más dramáticamente porque como llevamos tantos años cobrando mal y cobrando por la razón equivocada, es decir, nosotros nunca hemos cobrado las ideas, por ejemplo, o los conceptos o la estrategia. Hemos cobrado la ejecución y lo hemos cobrado muy caro, además. En estos momentos en que sabemos que la ejecución no es necesariamente tan cara y que además la creatividad está en todas partes y que la creatividad ejecución a sí mismo es un commodity y que lo importante es la estrategia, la estrategia del concepto y la idea que hay detrás, nos damos cuenta de que la idea no la hemos cobrado jamás y que ahora es difícil. Llega el cliente a decirle que la cobramos, ¿no? Y lo que tiene que hacer el cobrar por éxito es lo mismo, pero claro, en el momento en que el anunciante descubre que sale mucho más barato un fee que pagar a la agencia por éxito, pues la cosa se mantiene como está, ¿no? Yo creo que todavía tiene que estar mucho más complicada, en el más sentido de la palabra, para que realmente... Porque el compromiso de la agencia del creativo por acertar se incrementaría, por supuesto. O sea que incluso, siendo cierto, el cliente no le interesa abrir esa caja de Pandora en realidad sí le interesa, ¿no? Porque realmente el esfuerzo, el talento, la capacidad que tú vas a poner encima de la mesa si sabes que te vas a llevar un pellizco de tu idea es mucho mayor, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver también con nuestro trabajo. Ayer hablábamos de la cantidad de freelance que hay en el mercado americano, o de lo bien que sea la vida de los freelancers. Es decir, yo creo que tenemos que trasladarnos a esa idea de lo fijo, que es un poco también de lo que hablaba. Ayer me ha hablado de todo. De lo fijo a lo móvil en un sentido conceptual, es decir, nuestras vidas ya no van a ser nunca más permanentes en el sentido del contrato de trabajo para siempre, del lugar de trabajo para siempre. Igual sí, pero no tiene por qué ser. Y no deberíamos asustarnos frente a la posibilidad de vivir una vida flexible, esa vida líquida de la que hablábamos. Y en ese sentido, por ejemplo, la vida del freelance, que en estos momentos a mí me parece la vida ideal de un publicista, un publicista de talento. En este país, por ejemplo, siempre hemos tenido ese miedito que también es el miedito a vivir de alquiler o el miedito a no comprarse la casa, el miedito a no tener cosas fijas que en realidad no existen. Nunca ha habido, nunca hubo una casa en propiedad real, ni un trabajo fijo, porque luego te dejas la gali y ¿qué? Ah, ¿no era fijo? No, nunca fue fijo. Ni el funcionariado es fijo, no lo vemos, ¿no? Ni la renta fija es fija, ¿no? Por tanto, aceptemos, asumamos que estamos en un mundo móvil, que la vida es móvil, como decíamos... Y que tiene sus ventajas, ¿no? Y que tiene sus ventajas, tiene sus grandísimas ventajas. Yo creo que para empezar es más divertido. Yo a los jóvenes siempre les digo, oye, no trabajéis en una agencia de publicidad, trabajad para una agencia de publicidad. Mucho mejor. Esa incertidumbre que tiene relación también con el miedo a equivocarse, al error, me lleva un poco a cerrarme a los cocineros, ¿no? Que siempre hemos hablado tú y yo de... Te veo muy disciplinado, estamos tocando los temas. Ayer nos preguntaban, ¿de qué habéis hablado? No tengo ni idea. Y había tres temas. Había tres temas. Había tres temas. No, de... Yo siempre me preguntan, ¿a quién admiras tú, Araíno? Como creativo, ¿no? La gente espera de mí una respuesta a tal director creativo, a tal agencia, ¿no? Y siempre digo que admiro a los cocineros y a Jalón, ¿no? El mentor de la fregona. O sea, si me preguntaran qué quiere ser de mayor, realmente lo que me gustaría es ser Jalón, ¿no? Y, o sea, aspiro a inventar un día la fregona. O sea, me veo mucho más reflejado en la figura de un inventor o aspiro mucho más... No, tampoco has inventado la fregona. Es una especie de fregona. Claro, pero me hace mucho más importante inventar la fregona que hacer una campaña. Sí. Que tiene mucho más... deja más huellas, o sea, produce realmente un cambio social, ¿no? Y también siempre hablo de los cocineros, ¿no? Entonces, de pronto, he descubierto que, o sea, por qué innovan los cocineros, ¿no? Porque ahora mismo quienes están haciendo innovación en este país son los cocineros como Aguris o como Ferran o como Quique de Acosta, ¿no? Entonces, de pronto, empiezas a encontrar en sus procesos creativos, empiezas a encontrar cosas, como hemos hablado muchas veces, que nuestros procesos creativos hemos eliminado, seguramente por este corto plasismo en el que vivimos, ¿no? Y que, precisamente, está destruyendo la capacidad de innovar, ¿no? Es decir, un cocinero recesiona, un cocinero investiga, un cocinero se equivoca y no pasa nada y la equivocación te lleva a tomar otros caminos donde acabas en cuanto a esa innovación y eso es nuestra conclusión que está como prohibido, ¿no? Que no te puedes divulgar... Y es verdad que hay una gran diferencia que es que ellos acaban haciendo un plato, pero también, vuelvo a la obsesión de antes, es decir, ellos están todo el rato manejando el producto y trabajando en el producto y manchándose las manos con el producto y es una cosa que hemos olvidado, ¿no? ¿Cuántas veces? Antes los padres de la comunicación te decían lo primero que tienes que hacer cuando tienes una marca es ir a la fábrica. ¿Cuántas veces hacemos ahora? ¿Cuántas veces vamos a que nos enseñen cómo se hace el asunto? ¿A asustarnos con cómo se hace el asunto? Muy pocas, ¿no? Yo, realmente, ahora pienso en las marcas para que trabajo pues en la fábrica estábamos en el 20% de los casos, ¿no? ¿Y por qué? Debería ser el primer paso. Yo creo que antes incluso te lo reclamaba el cliente, ¿no? Sí. El cliente era como... Se extrañaba de que tú pudieras empezar a trabajar sin hacer una visita a conocer el producto, ¿no? Y ahora, seguramente, el cliente, como es un brand manager ya no es el... ya no es el tío de la empresa como antes, ¿no? Pues ahí hemos perdido un... O sea, el poder discutir incluso con el de la fábrica, ¿no? Que es alojarante. O sea, no lo vimos hablar del producto como un brand manager que poder hablar del producto con el tío que... Esa idea es muy interesante, la idea de esa aparición de los intermediarios, ¿no? Siempre cuento últimamente que leí este libro de Saul Bass. Hay una edición maravillosa de su obra. ¿Qué ha pasado? Voy a coger algo. Tienes vino, tío. Bueno, nos estamos poniendo un poco litúrgicos, ya. Un poquito de... Un poquito de oblea aquí, un poco así. ¿Qué estaba diciendo? Los intermediarios. Ah, sí. Saul Bass. Que, de pronto, en el libro de Saul Bass, el tipo dice... Saul Bass, aparte de hacer títulos de crédito que han marcado en la historia del cine, era extraordinario un diseñador gráfico. Hizo unas cuantas identidades corporativas que todavía no funcionan. Y hay un momento que el tipo dice... En Estados Unidos desaparecieron los dueños de las marcas. Yo ya no podía hablar con el tipo que había creado la marca, que sabía porque la había creado y que sabía lo que quería, ¿no? El tipo que había empezado el pionero, ¿no? Y empezaron a aparecer por estos ejecutivos, puestos ahí por la sociedad, por los consejos de administración, que en realidad son algo así como mercenarios de la marca, ¿no? Y el tipo decía... En ese momento me fui a Japón, porque descubrí que en Japón, ahí hace mi nota, ¿no? En esas cosas, en Japón todavía existía esa figura o por lo menos la veneración reverencial hacia el que había construido la marca, ¿no? Y el que realmente sabía que quería construir con eso, ¿no? Yo creo que si un publicitario o un diseñador no hablan realmente con el tipo que tiene la marca en la cabeza y en el corazón, sin que las cosas salgan, ¿no? Y durante todos estos años hemos estado hablando con gente interpuesta, ¿no? Y seguimos hablando con gente interpuesta. Eso, en el caso del diseño, todavía en un porcentaje muy alto, los diseñadores sí hablan con el... Sí, es cierto. Es cierto. Eso demuestra eso demuestra hasta qué punto realmente lo que decíamos al principio, ¿no? Que en el diseño gráfico hay unos fundamentos que son los fundamentos del oficio. Que no entiendo por qué no están en la publicidad. Muy claramente, ¿no? Y para mí, sobre todo, es el concepto, ¿no? Y de conceptos hablados aficionados de los dueños. Porque de conceptos sí entienden, ¿no? O sí quiere entender, o sí le parece importante, o sí le parece relevante. De algo que va a durar 10 años, ¿no? Es decir, voy a hacer el pack de mi producto, ¿no? Voy a hacer el logo de mi producto que a lo mejor dura 50 años, ¿no? Ahí volvemos a un concepto, hablando de conceptos, que hemos olvidado que es en largo plazo, ¿no? Y que tiene que ver con mucho con que cuando hablamos de publicidad tradicional hablamos de los spots cuando en realidad los spots son una pequeña anomalía de 50 años en la historia de la comunicación comercial que tiene siglos, ¿no? Es verdad que la moderna no, pero, claro, si los ponemos estupendos podemos decir que tiene siglos, ¿no? Podemos hablar de mielaja. Y ese proceso de 50 años lo ha destruido todo en realidad. Y una de las cosas que ha destruido, ¿por qué hacen? Porque cuando hablábamos de la publicidad en televisión funciona muy bien a largo plazo. No, funciona sobre todo a corto plazo. Tú pones un abuso en la tele y al día siguiente vendes. Por lo tanto, a lo que nos ha llevado esos 50 años de facilidad, de simplicidad máxima, es a estropear el marketing, a diluir los fundamentos con los que se trabajaba siempre y se trabajó siempre, ¿no? Y ahora que encima la complejidad es mucho mayor que cuando antes de la tele, que ya había mucha complejidad, pues claro, no sabemos bien cómo reaccionar. Seguimos buscando la solución simple, ¿no? Seguimos anhelando. No, no. Alguien un día encontrará, un gurú encontrará cuál es el nuevo modelo de la agencia de policía, cuál es el nuevo modelo de medios. No, no va a ser así. No va a ser así porque no era así y solo ha sido así durante 50 años. Y espero que no sea así. Espero que no, que no encuentren otro gran hermano, otra simplificación totalitaria, ¿no? Que nos traslada 50 años de fascismo en el fondo, ¿no? De facilidad, ¿no? Yo siempre digo que lo de la tele han sido como los 40 años en Franco, ¿no? Un poco. Que en el fondo tenía su parte agradable, ¿no? Era todo muy sencilla, ¿no? Tiene avisar un domingo, no se veía y tal. En realidad no se ha jodido la vida. ¿Eh? En realidad no se ha jodido la vida. En realidad no se ha jodido la vida. En realidad no se ha jodido la vida. Así que bola, Franco. ¿Hay alguien por ahí que pueda hacerlo? Hay gente, tío. Oye, estamos hablando de cocineros, ¿no? Sí. Y nos hablamos un poquito de ellos, ¿no? Ya, yo estoy metido con el producto en el centro. A mí, mi acercamiento a la cocina a ese nivel ha venido por ti. Siempre, ¿no? Porque yo tenía una pasión por la cocina, pero realmente el ser amigo de alguien que está muy metido en el mundo urinario me ha permitido una liga, una división. Me interesa un poco tú que sí tienes una visión como más... Bueno, yo... Más larga, ¿no? O sea, ¿qué te ha enseñado a ti la cocina? ¿Te ha enseñado, por ejemplo, a tener una casión tan próxima como yo conozco? Bueno, es que, yo te voy a decir, yo en realidad me aproximo a la cocina. Primero me aproximo a la cocina porque me gusta mucho comer. Soy un tripero fundamentalmente. Entonces, bueno, un tripero se acerca a la cocina de una manera natural, que es maravilloso. Y luego, pues bueno, me gano bien la vida y, por tanto, me permite ir a sitios. Pero hay un momento en el que conozco a Ferran Adriano y, digamos, el descubrimiento de Ferran Adriano es un poco el descubrimiento de uno de los grandes genios españoles del siglo o de los últimos siglos. Es decir, es un tipo que otro español ha transformado su categoría o su oficio de la manera que lo ha hecho Ferran Adriano. Pues, a lo largo de la historia, no tantos, ¿no? Si es que encontramos alguno. En alguna ocasión le han comparado con Picasso en el sentido de su influencia en la cosa que él está haciendo, ¿no? Porque, además, una cosa que tiene muy buena Ferran es que nunca entra al trapo de los que le quieren llamar artista o le quieren llamar a los creativos. Dice, yo soy cocinero, yo hago cocina, ¿no? Su reacción, que es una... Tú hablas de aprendizajes. Uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido de Ferran es en el momento que reacciona a la documenta, ¿no? Es decir, en el momento que le llama al comisario de la documenta que, como sabéis, es un evento artístico de gran importancia en Kassel y le dice, oye, te he elegido a ti como artista español de este año. Cuando, en realidad, lo que eran artistas digamos en el sentido del oficio, del mercado del arte, ¿no? Y el tipo se asusta, no se empieza a llamar a la gente que conoce, más o menos, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Lo empiezo a pensar. De hecho, empieza a pensar cómo hacer una exposición en Kassel hasta que un día vuelve al sentido común que Ferran es un prodigio del sentido común. Pero, ¿de qué me están hablando? Yo hago comida. Yo pongo platos encima de la mesa. La gente va a hacer feliz. Pues ese va a ser el pabellón de la documenta. Va a ser mi restaurante. Entonces, yo voy a hacer que cada día vengan dos tipos de Kassel aquí a comer y que vean lo que hago. Al punto. Yo no voy a cambiar nada. Si me han llamado porque hago comida en el Bulli, en la Calamon Joy, pues esto es lo que yo voy a enseñar. Y no se salió, no entró al trapo, no siguió la pista falsa que le estaban tendiendo, en realidad, ¿no? De una manera inintencionada, supongo, ¿no? Y a mí me parece que eso es una visión fundamental de Ferran. Es decir, cómo el tipo posiblemente más creativo del siglo en España nunca ha dejado de decir qué es lo que haces cocina, ¿no? Y que él trastea con los ingredientes y lo que al final quiere hacer es innovar, 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 innovar. ¿Por qué? Pues porque por deformación personal y humana le aburre lo otro, ¿no? Y ese aburrimiento de esa necesidad de diferenciación en el fondo es lo que nos piden a nosotros, ¿no? Lo que nos piden las marcas es hostia, diferenciame y hazme ser, primero hazme visible y luego hay que ser elegido, ¿no? Pero sobre todo, hazme visible. Porque si no, no existo, ¿no? Entonces, él tiene esa obsesión de la diferenciación, ¿no? Que hemos tenido la suerte, además, en el caso de Ferran y otros cocineros de poder ver incluso piezas audiovisuales para ver cómo trabajan, no sé si lo hablábamos antes, no sé. Hemos perdido muchos de las herramientas que ellos utilizan realmente para innovar. Bueno, luego también otra cosa que me fascina de las oficinas es la curiosidad, ¿no? Sí, que es verdad que tendemos a olvidarnos de la enorme cantidad de años que Ferran le dedicó casi al borde del cierre, año tras año, hasta que... Bueno, y eso indica, sobre todo, también constancia, ¿no? Es una cosa que le pedimos a las marcas muchas veces y que no nos dan, ¿no? Esa coherencia, la consistencia. Yo recuerdo que tenía un cliente hace unos años que decía cuando una marca se posiciona y toma una decisión se tiene que atar a la silla para evitar tomar decisiones tácticas. Cuando las cosas van mal o cuando las cosas no acaban de funcionar, ¿no? Es decir, que hay que... Una vez se ha tomado la decisión hay que esperar, hay que tener un poco de tiempo, ¿no? Poco el ejemplo también de Luis Aragonés, ¿no? Que me parece... Me parece un buen ejemplo cuando quiero explicar el concepto, cuando quiero explicar de dónde salen las ideas, ¿no? Yo creo que Aragonés con el tiki-taka explica muy bien eso, ¿no? Es un tío que un momento terminado de la historia el tío llega a la selección empieza a medir la pata y al final el tío yo creo que mira el producto y dice, a ver, ¿yo qué tengo aquí? Tengo unos cuantos tíos bajitos que lo que hacen es pasarse bien a pelota. O sea, vamos a jugar a eso, ¿no? Y de pronto recordad que los primeros partidos los perdemos todos. Entonces el tío aguanta, aguanta, aguanta. Hay un momento que alguien le pone el nombre, creo que fue Trecedo, ¿no? O Montes, Andre Montes. Y todo eso es un poco como la construcción de una campaña, ¿no? Pero parte del producto, parte de mirar hacia atrás y decir, hostia, ¿yo a qué puedo jugar con las opciones que tengo, no? Que son muy buenos, pero a la furia esto no cabecea, ¿no? Lo que decía antes Jim del centrocampista, ¿no? Si tengo que poner pasos por abajo, porque si no, no... Y eso al final es la construcción de ideas, ¿no? Lo que es curioso como a pesar de que haremos de disciplinas distintas como puede ser la gastronomía o en este caso el fútbol, o la publicidad, o la comunicación, al final, si mezclas los mismos ingredientes, obtienes ese éxito, ¿no? Es decir, no teniendo nada que ver un proceso creativo como el de pastillas, aparentemente como un proceso creativo culinario, en pastillas realmente pues hubo reflexión, hubo curiosidad, ¿no? Por analizar, porque no había un brief, no había un encargo. Entonces, nace de ver que hay un problema y de ser curioso y de cómo podría realmente atajar o cómo podría solucionar este problema, ¿no? Pero, sobre todo, el éxito que viene dado después de ese esfuerzo o de ese largo plazo. O sea, que hay como analogía, un poco me viene también la idea esta que este proyecto que quería hacer que te conté, de pasar un tiempo con un cocinero, con un arquitecto, con un director de orquesta, con un diseñador, para acabar un poco como evidenciando de que en distintas disciplinas al final los procesos creativos son muy similares, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego que también yo creo que tiene que ver con una sensación de límite en nuestras propias disciplinas que nos hace sacar la cabeza. Yo, por ejemplo, eso en Ferran Adrià lo percibí hace diez años, ¿no? Que el tipo se me ha dado cuenta de que estaba... Me preguntan ahora ¿por qué cierran Rulli Ferran Adrià? Porque ha llegado al límite. Es decir, el tío ha ido, digamos, deconstruyendo el restaurante hasta que al final ha decidido que lo mejor que puede hacer es no tener un restaurante, ¿no? Entonces, yo creo que hace diez años ya empieza a sacar la cabeza porque ha llegado a un tope del que no sabe cómo salir y lo que hace es mirar a disciplinas que están al lado, ¿no? He empezado a hablar con Barcelona, he empezado a hablar con Mariscal, he empezado a hablar con gente. ¿Qué hago ahora, no? Con científicos... Y eso yo creo que es una... Es el signo de los tiempos, ¿no? En tiempos complejos la necesidad de desespecializarse y de desaprender es fundamental. Y eso... Y volvemos otra vez al principio de la conversación, ¿no? Esa capacidad de desaprender es a lo que os obliga a vosotros el mercado pequeño, ¿no? Ya que estamos aquí en Valencia estamos en un mercado supuestamente pequeño. Creo que es un mensaje esperanzador, ¿no? Es decir, yo creo que... Esos mercados os forman de una manera mucho más contemporánea, ¿no? Y hay que aprovecharlos, o sea, aprovecharlos ahora, pero... Invadir el resto de la Galia, ¿no? Desde la aldea pequeñita, ¿no? ¡Míralo! No me digas. 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 Es que me sigo poniendo nervioso a estas cosas. Me están mirando. De hecho, creo que alguien hasta nos escucha. El otro día en Branducers tuvo una charla como esta con Risto y me hizo mucha gracia porque cuando bajamos hubo una persona que nos dijo Oye, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Ha estado muy interesante. La gente no tuiteaba. O sea, es maravilloso que en la época de las redes sociales el síntoma de éxito de una charla es que no te tuiteen. No sé si está en adelante y te da mucho, ¿no? Pero espero que no. Bueno, entonces... ¿Mensaje final un poco aquí a la gente? Que no tienen excusas. ¿No? Que no tenemos excusas. Vale. Que en momentos cojonudos y no tenemos excusas. Perfecto. Creo que hemos terminado. Vale. Bueno, pues nada, ya habéis visto, ha estado muy bien, ¿no? Que si la innovación es buscarse la vida, que si soy un tripero, son lecciones que nos llevamos de esta jornada. Y por cierto... Bueno, esto me lo guardáis, ¿eh? Esto me lo apartáis, por favor. Y ahora mismo, como dijo también, para apreciando a Sigmund Bauman, que está presente hoy, pues es tiempo de líquidos. Así que vamos a tomar un pequeño agape, la sexta planta y una escalera y un ascensor para 20 plazas. Así que vamos a la sexta planta. Vamos un ratito. Nos tomamos media hora de no sé qué. Hablamos sorpresas. Y volvemos enseguida, ¿eh? Volvemos enseguida. No me vais a enfadar, que si no, no le damos nada. Así que vamos. Vamos largo de aquí. Fuera. Adiós.